Luego de que se alcanzara un acuerdo entre la cantante Olga Tañón, la aerolínea 21AIR y la empresa Global Aviation Link, hoy comenzó la entrega de los suministros que estuvieron detenidos por más de un mes en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. Al hangar de la empresa Huascua acudieron varias organizaciones para recoger parte de la mercancía que finalmente llegará a las personas que lo necesiten. Una vez salgamos de aquí vamos a dividir las cosas en nuestra iglesia y de ahí los hermanos de la iglesia se encargarán de esta semana, ya el lunes, estamos repartiendo en cada hogar. Hemos hecho un sondeo de toda la comunidad, hemos ido a los hogares que son necesitados, ya tenemos apuntados estos hogares y aquellas personas que llegan a la iglesia que nos comunican sus necesidades o necesidades de algún vecino. Y es que tras el paso del huracán el nivel de incertidumbre, angustia y necesidad en el país se hizo más evidente, por lo que las ayudas como estas provenientes de diferentes sectores sirven como un bálsamo en momentos de necesidad. Yo llegué al hangar número uno y allí por unos juguetes que amigos de Puerto Rico trajeron, que vienen de Washington DC y allí vieron, yo les pedí a ellos, bueno además de juguetes necesito ayuda, pañales para adultos, pañales para niños, y ellos dicen, eh, Olga Tañón, el siguiente mañana empiezan a abrir, es decir, Dios le va llevando a uno de los angelitos y ¿qué hace uno? Pues gestionar. Dentro de la mercancía despachada figuran pañales, leche para infantes, agua, comida, entre otros artículos de primera necesidad, que no pudieron ser repartidos en su momento debido a un esquema de fraude realizado bajo la organización Puerto Rico Relief Committee. Se indicó que algunos municipios, entre ellos el de Moca y Utuado, así como entidades religiosas y sin fines de lucro, recibieron parte de los suministros. Para Noticias UL12, Frankie González, Luis Ortiz y Alexis Orenguayala.